que se ha vuelto el tema más relevante en el momento, pero va a haber tiempo, Álvaro, buenas noches para conversar de los dos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Encantado de estar contigo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Es diferente ver las críticas desde fuera, desde Washington, a sentidas acá en Lima? Bueno, primero es donde hay que estar, ¿no? Cuando a ti te están bombardeando, acribillando con, en fin, insultos y agresiones y violencia, lo que tienes que hacer es venir, enfrentarlas y explicarle a la gente tu razonamiento, la gente puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero a mí me enseñaron de chiquito que a los matones no hay que tenerles miedo y también he aprendido que en la democracia el razonamiento es muy importante y cuando la gente lo único que ve y escucha es violencia, es muy importante que quienes creemos en los valores democráticos demostremos que somos capaces de ponernos por encima de eso y de razonar aún en la dificultad de un contexto como ese, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo, razonando, demostrándoles a mis contradictores que hay otras maneras de discrepar, por ejemplo, como lo ha hecho un tal Augusto Álvarez Rodríguez en su columna, que ha discrepado conmigo, pero de una manera civilizada, en un cotejo, pues, de argumentos y de ideas, y no de esa forma salvaje, con la cual nuestros, pues, políticos y, en fin, algunas otras profesiones también no están dando el mejor espectáculo, ¿no es cierto?, ni adentro del país ni afuera, ¿no? Sí, yo he decidido con eso, en que, mira, discrepar y de estos temas, pues, se puede discrepar enormemente. Ahora, vamos a ver temas de oportunidad y eso, pero lo que no se puede, este, nadie te puede regatear el mérito es de haber logrado, eres un factor de cohesión nacional. Mira, cuando el diario Correo y la primera se juntan, este, hay alvarito totalmente desatinado, y cuando van de la mano con, voy a sacar más portadas, expreso, más estilo español, ¿por qué no te callas?, y, este, la razón, la razón más directa, Judas. Este, mira, cuando esos cuatro diarios dan de la mano, yo digo que has logrado, eres un factor de cohesión. De cohesión nacional. No hay muchos, ¿ah?, no hay muchos. No, no hay muchos factores. A esta democracia le falta un poco de argamasa, que mantengan las cosas unidas. Así que... ¿Por qué publicaste la carta esta? Porque yo quería hacer varias cosas. La primera, hace mucho tiempo que yo tengo la sensación de que en Torretagle, donde tengo un montón de amigos, muchos embajadores son amigos míos, varios de los cuales se me han acercado después de la carta, inclusive a darme la razón en muchos de los temas, hay una cierta, qué sé yo, lentitud, inercia, nos hemos dormido un poquito en los laureles. Este era un tema, pero un tema anterior, por supuesto, a la Haya. Luego había el tema de la Haya, ¿no? Yo sentí que nuestra diplomacia, muy apasionadamente, y además de una manera muy comprensible, había adoptado este tema de un modo que estaba encauzando a la opinión pública hacia algo que se parecía demasiado a un triunfalismo excesivo, que a mí me parecía que tenía dos problemas. Uno era que, por supuesto, podía generar una gran frustración si el resultado no es el que se espera. Y el otro es que puede, digamos, y tiene mucho que ver con eso, desacelerar la agenda o incluso frenarla de integración, que venía muy bien, y yo he hablado de eso acá y en Santiago y en todos lados, es uno de mis temas favoritos, pero que yo creo que tiene que avanzar mucho más aceleradamente, porque en otras partes del mundo de la integración, avanzo al ritmo todavía mayor, ¿no? No preví, desde luego, este efecto, pero en todo caso, no tanto, no, no, no tanto. Una columna, una columna de opinión puede tener efectos y puede tener, digamos, desencadenar acontecimientos, pero no despertar, o al menos no es previsible es previsible despertar esta especie de gran, digamos, conmoción nacional, que es extraña, pues, porque si hay una unanimidad de criterio con respecto a la fortaleza de nuestro caso, tendría más bien que haber sido ninguneada o haber pasado inadvertida, o contestada de un modo más al paso que de esta forma, ¿no? Es formidable que haya gente que vaya a contacorriente y que plantea los temas, porque te obliga a pensarlos, te obliga, y eso es bien importante, pero casi es como que alguien, no sé, de repente estabas muy lejos y no estabas midiendo la temperatura acá, es como que ahora que ya estás más cerca y te he escuchado unas declaraciones, alguien dijera, mira, Paolo Guerrero, no va, eso está mal. Oye, ¿qué te pasa? Mira, yo hice lo que es mi deber, y que haces tú también seguramente al momento de escribir. Dar tu verdad y lo que tú crees que es. Pero antes de eso la investigas, antes de eso te formas un criterio. Yo tenía una opinión sobre esto, porque yo escribo de temas internacionales, tengo un montón de libros, en fin, son temas que me apasionan, son los que tengo, pues, información, ¿no? Y este en particular lo vengo siguiendo. Y yo tenía una información muy parecida a la del consenso nacional, ¿no? Pero yo dije quiero hacer una investigación seria, quiero ir al fondo del asunto y quiero ponerme en el pellejo de un juez de la Haya frente a toda la documentación, ¿no? Y entonces hice a gusto lo que hay que hacer. Leí, desde luego, la peruana, desde luego, la chilena, leí además la jurisprudencia de la Corte, los debates anteriores a la famosa Constitución de los Mares, la Convención del año 82, las actas, los debates previos, en fin, me formé, y me hice una composición del lugar muy profunda. Y luego me puse en el pellejo de los jueces y yo sentí que había un desfase importante entre la percepción de un sector enorme de nuestra población, en gran parte inducida por nuestra clase dirigente y política, no solo diplomático, jurista, político, periodistas, y lo que esos jueces iban a tener que juzgar. Y yo dije, aquí estamos ante un problema serio, porque me temo que hay una posibilidad muy alta, de que en el reclamo principal, el triángulo exterior, lo he tratado de un modo distinto. En el principal, el de la frontera, a través de la línea equidistante, que es lo que estamos pidiendo, las posibilidades de ganar, no solamente no son muchas, sino que creo que son pequeñas. Y entonces mi deber, pues, a gusto, es decirlo. Y además, el deber que lo analiza un periodista es, en causas incluso como estas, no es sumarse al nacionalismo y todo, sino decir, oye, yo creo que la cosa se viene así. Es tu derecho, por supuesto que sí. Ahora, hay quienes en esto ya se han criticado y han dicho, el señor Vargas Llosa, ¿qué sabe de esta cosa? Es decir, una cosa es ser analista internacional de la geopolítica y otra cosa es los tratados de límites y acuerdos de límites, que es un negocio duro, complicado. ¿Tú qué sabes de esto para opinar? Es muy válido. El problema es este, Augusto, casi no hay asunto público que no termine, en términos políticos y en términos de relaciones entre Estados, que no termine siendo un asunto jurídico. Si nosotros dejáramos solamente a los juristas los temas jurídicos, al final no podríamos discutir casi ningún asunto político. Todo pasa por leyes, todo pasa por normativas, todo tiene que ver con el mundo jurídico. Yo creo que es muy válido que una persona, si tiene, digamos, lo que creo tener yo, que es una inteligencia simplemente media y logros más bien modestos, pero un derecho ciudadano a investigar y a formarse su criterio de opinar lo haga. Y lo haga de esta forma, no desde la comodidad de un resultado ya dado, ante el cual yo puedo opinar y pontificar, ¿no es cierto?, con la, pues eso, comodidad de conocer el resultado, sino arriesgando desde antes, ¿no? Si yo no hubiera llegado al ver esa documentación a unas ciertas conclusiones, no lo habría hecho, Augusto. Pero lo sentí muy fuerte, dije, yo tengo aquí una perspectiva que no es la que se está imponiendo oficialmente en mi país. Reuní a mis hijos, tengo una hija de 13 años y un hijo de 16 y mi esposa, y les conté, les dije, tengo un tremendo dilema de conciencia. ¿Y qué dijeron? ¿O no otra vez? No sé qué hacer. Bueno, fue interesante. Quería contártelo, pero no debo, ¿no? Hay reuniones familiares y... Pero cuéntalo. No, no debo, pero sí te diré... Susana está ahí, me está autorizándote. Te diré que hubo división de opiniones, mucha madurez, una niña de 13 y un niño de 16, y digamos, la forma que empleé, nació de esa conversación. Porque yo dije una cosa que dije, me dije a mí mismo, es yo no quiero personalizar esto, no quiero que nadie interprete que yo estoy disparando contra una persona. Estoy, digamos, dirigiéndome a una institución. Me han preguntado por qué a la institución. Bueno, justamente porque no quería personalizarlo. Y se equivocan los comentaristas y políticos que me están atribuyendo, pues, intenciones maquiavélicas. Justamente no quiero eso. Quiero dirigirme a la institución, donde hay gente muy valiosa, además lo hago en términos a gusto muy respetuosos, es un gran homenaje a la historia de nuestra Cancillería, sin la cual no habría República del Perú. Pero también quiero hacerlo como un hombre público que se ganó junto con millones de peruanos el derecho a ejercer de hombre público y de ciudadano. Y a poner tu opinión. Así es. Y me puedo equivocar. Y si me equivoco, haré lo que dicta la honradez intelectual, que es decirlo públicamente y decirle a la gente con mucho detalle, me equivoqué. Ahora, en esto no hay equivocación posible, no es un punto de vista y al final los jueces van a definir con los criterios que ellos quitan en la mesa. Por tanto, pero tú dices que la posición peruana es muy débil. Yo digo que en el reclamo principal creo que es complicada. Ahora, hay una parte en la cual tú dices que lo que dice la jurisprudencia le da la razón a Chile y lo que el Perú ha sostenido siempre es que la jurisprudencia de la Corte es que te dice que los tratados tienen que estar escritos como tratados. Y ahí encaja la cosa de decir oye, pero no me traigas textos escolares ni me traigas nada. ¿Tienes un tratado o no tienes un tratado? Bueno, este es un gran tema. Así es. Es un gran tema y hay efectivamente un poco de todo. Y ambas posiciones tienen argumentos en casos anteriores en la jurisprudencia, por tanto, de la Corte. Sin embargo, hay un número relativamente importante, incluyendo Sudamérica, de casos en los que no hay tratados necesariamente con todas las de la ley, por decirlo de esa manera. Claro que están bajo la ley, pero con todas las de la ley para decirlo de esa forma. Por ejemplo, un argumento que se ha utilizado muchísimo es tiene que haber coordenadas y cartografía. ¿No es cierto? Eso tiene que formar parte del paquete. Bueno, Ecuador y Colombia tienen uno y no hay ni coordenadas ni cartografía que acompañan ese tratado. Hay tratados en otras partes que no se llaman tratados de delimitación, que tienen otra nomenclatura. Hay muchos casos en la jurisprudencia, casos que ha tenido que tratar la Haya, donde no había necesariamente algo tan perfecto, tan deliberado, tan formal y tan único como aquello que nosotros estamos pidiendo. ¿Es eso garantía de que la Haya va a decir los papeles de los años 50 constituyen un tratado de límites? Por supuesto que no lo hay. Pero creo que no plantearse la posibilidad de que decidan que sí es muy irresponsable, Augusto, porque hay una alta posibilidad de que sí, ¿no? Hablas también que el Ministerio de Torretales, que diriges tu carta, ha hecho mapas. Y lo que dice el gobierno es que nunca ha hecho un mapa de este asunto, si no Chile me lo habría sacado. Solo me ha sacado textos escolares. Nunca ha hecho un mapa oficial de esto. Bueno, allí también hay un problema, Augusto, y es el siguiente. Y quiero aclarar lo siguiente. Este no es el caso de Chile. Quiero que la gente no ponga la carreta delante de los bueyes. No es que Chile construye un caso y luego aparecen y se materializan súbitamente unos papeles para justificarlo, ¿no? Obviamente eso sería perfecto para nosotros porque no daría la victoria. No, es al revés. Hay unos papeles ahí que tenemos que interpretar independientemente de lo que haga Chile, que no nos preocupan ni a ti y a mí, nos preocupan los papeles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos papeles con respecto a los mapas? Bueno, hay decreto supremo del Perú, no recuerdo si decreto o resolución suprema, el año 57, que dice solamente la Cancillería puede autorizar mapas. Y, por tanto, eso significa que se pueden publicar mapas privadamente, pero tienen que tener una autorización oficial. Y aparecen mapas con el sello de Relaciones Exteriores, Augusto. Entonces, ¿esa es una prueba suficiente y la Haya va a juzgar que lo es? Por supuesto que no. Pero digamos que si tú estás construyéndote, como juez de la Haya, que no tiene una parcialización hacia el Perú, una argumentación jurídica, puede que eso sea un punto de apoyo para la tesis de que la, digamos, conducta del gobierno, años después de la firma de esos papeles, de algún modo seguía respetando el paralelo como frontera. Si ellos deciden eso, tenemos problemas, ¿no? Entonces, por eso lo utilizaron contra nosotros en los alegatos, ¿no? Del mismo modo que nosotros usamos muy legítimamente, y creo que es un caso que nos fortalece, o es un ingrediente que nos fortalece, el hecho de que haya habido un funcionario significativo, importante, de la Cancillería chilena, que emite, recordarás tú, un informe, diciendo, no he podido rastrear el origen de una negociación sobre el paralelo, ¿no es cierto? Entonces, eso nos fortalece a nosotros. Es legítimo que en un juicio tú uses lo que haya, ¿no? Ahora, esos mapas, digamos, efectivamente son por sí mismos muy poca cosa, pero yo trato de interpretar lo que los jueces van a hacer si insertan eso dentro de un esquema más amplio y dicen, bueno, la Cancillería estaba, digamos, dando su aval oficial a unos mapas que de algún modo remiten a lo que años antes se había negociado. Si ocurre eso, bueno, pues ahí tenemos algunos problemas, ¿no? Ahora, finalmente, para antes ir a la... Ojalá que no, pero digamos, tenemos que estar preparados para cualquier cosa, Augusto, eso es importante. ¿Esto argumento, el argumento pro chileno, totalmente has comprado, o sea, has visto los dos documentos? No, no por varias razones. Y no me cabe duda de tu honestidad intelectual. Pero has agarrado la parte chilena y has dicho, la chilena creo que me parece más contundente. Lo que he dicho es esto. En el caso del triángulo exterior creo que tenemos posibilidades. Además, porque no es imposible que estos hombres y mujeres de leyes tengan también unos criterios que no sean solamente y estrictamente jurídicos. Correcto. Digan, de pronto, es justo por razones históricas, es justo por razones de contexto geopolítico, tratar de encontrar la forma de no, digamos, desairar demasiado al Perú y de pronto valoran el segundo reclamo de un modo que no sea estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Porque si lo valoran de un modo estrictamente jurídico, yo lo que he dicho es, aunque tenemos más posibilidades que en el primer reclamo, también hay algunos problemillas y estemos preparados para ellos. ¿Cuáles? El hecho de que hay varios triángulos exteriores en Sudamérica, hay seis. Y lo normal cuando hay un paralelo es que haya un triángulo exterior y la Corte diga, porque está en la jurisprudencia, si hay un paralelo y queda un triángulo exterior, ese triángulo exterior es triángulo exterior y por tanto no es de nadie, aunque hubiera estado en las 200 millas de uno de los países si la frontera hubiera sido otra. Pero no es seguro que vayan a hacerlo, y yo no descarto que si no nos dan la razón en el reclamo principal, compensen de alguna manera con el triángulo exterior, lo cual sería fantástico para nosotros, ¿no es cierto? Que se verá en junio o julio. Vamos a una breve pausa.